La sabiduría de los sabios, William James. Voy a compartir algunos apuntes literarios de mis cuadernos de este filósofo y psicólogo norteamericano. William James nació en Nueva York en 1842 y murió en Estados Unidos en Chocorúa, 1910. Hermano mayor del novelista Henry James e hijo de otro Henry notable filósofo, seguidor del escritor Swedenborg. Es el pensador norteamericano más moderno. Apreciado y admirado durante la infancia, acompañó a la familia por toda Europa y frecuentó numerosas escuelas en seis países distintos. Y participó en las conversaciones de su fogoso padre que dirigía en las tertulias de importantes personalidades. William James tenía grandes facultades innatas que le hicieron difícil la elección de su carrera que finalmente recayó sobre la ciencia. Estuvo en una expedición a la cuenca del Amazonas en compañía del naturalista Luis Agassiz y luego estuvo 18 meses en Alemania estudiando, leyendo y observando reflexiones para su ideología, pero cayó en el desaliento y en la desesperación casi suicida. De su madre heredó un profundo interés por los valores morales y espirituales. La necesidad de una fe religiosa y un gran interés por el misticismo que su obra científica y más particularmente la lectura de Charles Darwin pusieron en grave aprieto. A lo largo de toda su vida se sintió preocupado por la conciliación de la tendencia interior a la fe con el pensamiento científico. Este clásico dilema del siglo XIX unido a un drama psicológico personal fue un periodo de torturadas vacilaciones, aguda melancolía y grave crisis nerviosa que lo llevó al borde de la locura y dio lugar más tarde a un casi místico juicio cuya formulación filosófica expresada con crudeza es la siguiente. Abro comillas. El hombre es un problema de la mente según afirma Charles Darwin sea en verdad un producto de la evolución biológica un instrumento elaborado para que el organismo humano pueda afrontar el medio ambiente. La voluntad del hombre permanece a pesar de ello libre bajo cualquier aspecto. La fe mantiene sus propios derechos de íntima función al mismo tiempo inestirpable e indispensable para el mantenimiento de la existencia. La vida merece por sí misma ser vivida. Bueno, yo consulté en internet algunos pensamientos de William James y lo consulté en la página de Life There y Psicología de la Mente por el doctor Juan Armando Corbin. Bien, hice un pequeño resumen y quiero con mucho respeto leerles esta síntesis que me parece muy significativa para nuestro crecimiento personal. Dice el escritor y filósofo William James El hombre tiene la facultad de modificar su vida. ¿Cómo? Modificando su actitud mental. Porque el pesimismo conduce a la debilidad y el optimismo conduce al poder. No es preciso que reordenes tus prejuicios. Mejor piensa crítica y objetivamente. Un ser humano puede alterar su vida al cambiar sus actitudes frente a su propia vida, frente a sus propias circunstancias. ¿Cómo? Sembrando pensamientos positivos que lo lleven a la acción. Por eso es importante que aproveches todas las oportunidades de actuar y vence toda inercia con nuevos hábitos, con nuevos propósitos. altera tu vida con nuevas actitudes positivas. Todas las crisis nos muestran que nuestros recursos vitales son más grandes de lo que habíamos supuesto. Todo depende del sentido que yo le dé a mi vida. El primer paso para superar las consecuencias de las desgracias de las crisis es la aceptación. Cambia tu sistema de creencias. Deja pasar el pasado. Disuelve el miedo de tu mente y expande el sentido de tu presente y de tu ahora. Cree en la importancia de vivir tu propia vida. Regula tus emociones y deja pasar por alto todo lo que no tienes ningún control. Nuestro fracaso humano es precisamente por la falta de fe en sí mismo. Es preciso mantener firme la imaginación y la creatividad cada día. Para cambiar la vida debes comenzar hoy. para cambiar la vida debes comenzar inmediatamente y procurar tu felicidad en la acción. Cuida tu mente y todo tu sistema nervioso y ante cualquier conflicto con alguien cuida siempre de tus actitudes. si puedes cambiar tu mente puedes cambiar tu vida. Comienza a ser ahora lo que serás de ahora en adelante. La vida tiene el sentido que tú le des cada día. la mayor arma contra el estrés es nuestra habilidad para elegir un pensamiento sobre otro. Son tus amigos los que hacen tu mundo y recuerda siempre que la barrera más inamovible de la naturaleza es la que hay entre el pensamiento de un hombre y el de otro. Repito este pensamiento que me parece extraordinario. Recuerda siempre que la barrera más inamovible de la naturaleza es la que hay entre el pensamiento de un hombre y el de otro. Es decir nadie cambia a nadie. Siembra cada día en tu mente pensamientos positivos llenos de la sabiduría de Dios. Es una inferencia pero muy importante lo que nos dice lo que nos escribe este sabio el doctor William James filósofo y psicólogo aprovecha todas las oportunidades para ponerte en acción y vencer el espíritu de la pesadez la sabiduría de los sabios febrero del 2024 templom 2 23 20 2 21 21 14 21 Amén.